felicitaciones fase final del concurso para la reina del bumbum y aquí tenemos a daima cedo la ganadora del año pasado ella repito está la ganadora del año pasado no concursa este año ya ganó pero está ansiosa para entregarle la corona a la nueva ganadora por ahora sigue disfrutando de la que se ganó el año pasado tras un año de elogios y aplausos por el mundo entero que tengan todos ustedes una muy buena noche que descansen sweet dreams recuerden que para algunos aquí en estrella tv continúan las noticias son 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 capoeira mata un